La bancada naranja está a favor de un futuro con energías limpias y más baratas para las nuevas generaciones, para la niñez y las juventudes. Lo que hoy presentan como Reforma, Morena y sus aliados, no es eso. No estamos dispuestos a sacrificar los derechos de las próximas generaciones por defender un sector eléctrico menos eficiente y más contaminante, un medio ambiente más deteriorado y menos saludable y un país menos sustentable y más aislado del mundo. La iniciativa de Reforma Constitucional nos plantea un grave dilema. Aprobarla, lo que implicaría modificar abruptamente el modelo energético vigente o bien rechazarla y lograr con ello detonar las inversiones al ritmo que requiere el país. La reforma energética que Morena está proponiendo es precisamente comprometer el futuro de México y no lo vamos a permitir.